La Unidad Nacional Azul y Blanco dio a conocer un registro de las constantes violaciones a los derechos humanos ocurridas hasta este 24 de septiembre del 2020, mediante el monitoreo de diversas organizaciones. Entre ellos reportan 401 incidentes contra opositores en solo el mes de septiembre. 104 personas presas políticas, de ellas 94 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril del 2018. Y 10 presos políticos detenidos antes de esta fecha. 59 femicidios en lo que va del 2020. Más de 351 ataques al periodismo independiente en 2020. La libertad de prensa en Nicaragua atraviesa una etapa oscura. Hasta hoy, 5 periodistas independientes enfrentan procesos judiciales por ejercer su labor. En un intento por callar uno de los dos grandes medios televisivos que no están bajo su poder, la dictadura embarga al Canal 12, dejando sin empleo a más de 20 periodistas y colaboradores. Se mantiene el asedio en Radio Darillo y La Costellísima. Hay más de 401 incidentes contra opositores en solo el mes de septiembre. Durante los últimos 24 días, sobre todo durante las festividades patrias, se registraron más de 401 incidentes, entre ellos asedios, agresiones, hostigamientos y detenciones contra personas opositoras y escarceladas en todos los departamentos y regiones del país. Los asesinatos a campesinos no cesan. En materia de salud, continúa la incertidumbre acerca de la pandemia, describe el informe en donde a la vez se refieren a despidos arbitrarios y ataques a la Iglesia. A seis meses de la llegada de la pandemia al país, debido a la inoperancia de las autoridades, se desconoce la verdadera magnitud del COVID-19. No hay ningún estudio de prevalencia, no hay datos oficiales de ubicación, edad o sexo. No se sabe sobre la situación en las unidades de salud. Ataques a la Iglesia Católica. En los últimos meses se evidencia una escalada de violencia contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El último fue el atentado terrorista que provocó el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Una serie de iglesias en diferentes partes del país han sufrido asedio, profanaciones y hasta sacerdotes han sido amenazados de muerte. Más de 25 despidos en el personal docente universitario de varios recintos públicos del país. 31 despidos arbitrarios al personal de salud. Del total 17 doctoras y 14 doctores han sido destituidos de los centros hospitalarios injustamente. 107 trabajadores de la salud han fallecido por el COVID-19, principalmente en Managua, Masaya, Matagalpa y Rivas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.